Imprudencia vial genera accidente de tránsito en la avenida Circunvalar. En el hecho, un vehículo de transporte afiliado a la empresa Cotra Sacaritama, que pretende ingresar a la terminal de transporte, colisiona con un motociclista, quien resultó con algunas heridas siendo atendido por el cuerpo de bomberos voluntarios y llevado al hospital. En horas de la mañana se atiende un accidente de tránsito donde una motocicleta colisiona con una buseta de servicio público en las mediciones del terminal de transporte. De ese accidente resulta lesionada una persona de sexo masculino, nacionalidad venezolana, la cual sufre diferentes politaumatismos en su organismo y está al hospital Inmigo Quintero Cañizares, donde se le entrega a los galenos de turno para que hagan el respectivo proceso. Al parecer presenta unas posibles fracturas y también presenta un trauma facial, que es lo que está en este caso verificando los médicos de turno. Ciudadanos manifiestan que en este sitio se han presentado varios accidentes de tránsito, por lo que se necesita además señalización en el acceso a la terminal. De otra parte, el cuerpo de bomberos voluntarios reporta reducción de casos de accidentes de tránsito durante el pasado fin de semana. Durante el fin de semana pues se atendieron diferentes emergencias, en este caso pues tener en cuenta que teníamos la celebración del Día de Amor y Amistad, pues felicitar a los cañeros por el buen comportamiento que tuvieron a pesar de que había concierto, no se presentaron accidentes de tránsito en gran proporción, solamente dos, uno en el sector del primero de mayo y otro en el sector norte de la ciudad, donde deja dos personas lesionadas, pues las cuales fueron atendidas por nuestras unidades y trasladadas al hospital Inmigo Quintero Cañizares. Tampoco se presenta reporte con personas heridas con arma de fuego o arma blanca. Es algo satisfactorio en un fin de semana donde se calculaba que se nos podía aumentar la accidentalidad en el municipio. Las autoridades siguen insistiendo en la prudencia a la hora de conducir y evitar así lesionados en las vías.